La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Egipto, acá abajo ¿Ok? Estos son los viajes misilinos de Pablo el primero es este cerquita, no está muy lejos y ya lo conocía Pablo todo eso no es como que voy a lugares que no conozco, Pablo ya conoce porque Pablo es de Tarso y conocía a todas las comunidades de ahí ok, número dos luego que va en el segundo viaje misionero regresa aquí luego en el segundo viaje misionero hace esto y esto es hacia menor aquí está Juan el apóstol cuando muere Jesús le pide Jesús algo a Juan ¿qué le pide? encárgate de qué? de María, de la mamá el apóstol Juan se va a vivir a Éfeso de aquí de Jerusalén a Éfeso Éfeso se encuentra acá la isla de Palmos está aquí de aquí de Éfeso a la isla de Palmos en barco son cuatro horas en barco ¿cómo sé? porque yo ya lo hice y con motor ok entonces ¿qué pasa? aquí escribe Juan el Evangelio antes de morir aquí se encuentra la tumba del apóstol Juan y ahí también muere ¿quién? María y ahí se encuentran las ruinas de la casa de María cuando se la llevó a mí Juan para allá y cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis allá por el año 70 antes de Cristo ¿qué sucede? eso lo escribe en Palmos 20 años después se escribe el Evangelio entonces por eso el Evangelio es muy teológico es de teólogo es de Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios ¿el verbo era quién? entonces por eso es teológico entonces ¿qué? pero ¿por qué? todas estas energías se están dando aquí ¿cuál es la religión que estamos hablando aquí? Anatolia ¿cuál es la religión del mar? Fenicios ok aquí es Creta aquí está Creta ¿cuál es la religión de acá abajo? Egipcios Cananeos Sidonios ok Griegos por eso hablamos de las religiones primero para que vean qué es cada religión entonces cuando tú ves el mapa cuando se esparza la iglesia ya empieza a ver herejías y apostasías pero cuando Juan está en Éfeso Juan los apóstoles son gente que siguen enseñando a la gente yo te digo fíjate tú por ejemplo uno de mis más grandes maestros fue Samuel Solis Solis no sé si alguna vez vino para acá un maestro excelentísimo excelentísimo pero se murió según el maestro ¿qué? el discípulo entonces tú ponte a pensar ¿por qué la gente los jóvenes no se quedan a vivir en Tecamachalco? ¿por qué se van? escuela escuela van a ver escuela es lo primero ¿a dónde se van hermano? a Puebla y si en Puebla no hay ¿a dónde? Ciudad de México porque por excelencia la mejor universidad de todo Latinoamérica es la UNAM de todo Latinoamérica es la UNAM ya de todo América Harvard Yale Cambridge ya es otra cosa pero de todo Latinoamérica es la UNAM ¿ok? es la más importante entonces quien se gradúa de ahí ahora pero en aquellos tiempos si tú eres cristiano y dices ok yo quiero aprender más de la palabra de Dios para empezar para tener una copia de la carta si la mayoría eran esclavos hermano es más ¿quieres que te enseñe cómo predicaban los cristianos del primer siglo? levanta la mano quien sigue aquí hermanos fíjate los cristianos del primer siglo utilizaban este símbolo para predicar si ves es el símbolo cristiano más antiguo eran puros esclavos el esclavo no se ha peleado las escuelas las diseñó Roma pero no enseñaban todas las materias del día de hoy ¿cuál era la materia que se llama oratoria? ¿y quién entraba a la escuela? los hijos de los senadores la gente rica no la gente pobre no puede entrar a la escuela eso de que el día de hoy haya escuelas es una gran bendición porque no había escuelas antes entonces cuando eran esclavos no sabían leer y escribir pero oían del evangelio y ellos como predicaban ellos lo único que utilizaban era este símbolo si ven esta rueda esta es una piedra de las ruinas de la iglesia de Cristo en Efesios ¿ok? levanta la mano quien se lleva el río esto es una rueda una línea otra línea otra línea otra línea así predicar este símbolo este símbolo lo encuentras en la iglesia de Cristo en Sardis en la iglesia de Cristo en Éfeso en la iglesia de Cristo en Éfeso Sardis Pérgamo Esmirna Encuentras de todo el lado está este símbolo porque lo usaban los esclavos ahora ¿qué significa? te lo voy a explicar ¿quién sabe qué significa? te lo voy a explicar ¿listos? ya aprendimos la religión de los brahmanes ahora les estoy enseñando un poquito de griego ¿ok? ¿listos? va aquí hay letras griegas la primera es la I la segunda es lo que se llama como la X la tercera es otra letra y esto se llama mayúsculas ¿ok? esto es la letra J para nosotros o Y Jesús Yeshu esta es la letra C para nosotros Cristo Yeshu Cristo Tuteo de Dios Hijo Hijo El Salvador El Salvador Estas cinco letras se encuentran en el símbolo ¿quieren verlas? ¿están aquí todavía con los? o los mando a brecha Primera Yeshu Cristo Tuteo 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 Huija Salvador Primer símbolo Segundo símbolo de la iglesia primitiva El beso La iglesia primitiva nunca utilizó la cruz como un símbolo para predicar eso se utilizó en el cambio de la iglesia imperial levanten la mano quien se lleva amigo ¿por qué? porque si el hermano mata a la hermana con un cuchillo creemos que el cuchillo es el arma que se utilizó para matarla ¿por qué había yo de utilizar eso para poner el mano en el cuello? para hablar de alguien que vivió pero ellos utilizaban este símbolo y entonces cuando ellos estaban predicando hermanos cuando ellos estaban predicando y cuando ellos predicaban si yo me quiero ir a estudiar había tres bibliotecas importantes en la antigüedad había cinco ciudades importantes en la antigüedad ok pero había tres bibliotecas grandes número uno la más importante Alejandría ¿quién estaba ahí cerca? Marcos Marcos él fue el que estableció la iglesia bien bien en él ya vimos la evidencia del segundo segundo lugar segundo lugar Pérgame tercer lugar Éfeso ¿por qué Pablo se quedó tres años en Éfeso? por eso y por eso puso una escuela ¿si ves? cualquiera hubiera dicho llévatelos mejor a Jerusalén no tiene que estar ahí porque en Éfeso se esparce en todo hacia qué? no solamente hacia menor en Éfeso está el puerto para que pueda salir hacia Macedonia y Grecia ahí tenía que ser bien estratégico o sea si vamos a abrir una escuela no va a ser en Tecamachaco con el perdón de todos tiene que ser un lugar estratégico para que de ahí ¿qué? se abra tal vez pueda ser ¿qué? un lugar estratégico un lugar estratégico donde haya mucha gente donde se conecte por razones comerciales y donde haya gente preparada ahí la vamos a poner es lo que se tiene que hacer ahora si yo quiero aprender me voy a sus lugares pero si yo quiero aprender de la Biblia me voy a estudiar a los pies ¿de quiénes? de los apóstoles ahí sí está difícil ¿a cómo no? porque tengo que ir a estudiar a los pies de ellos y entonces los discípulos directos de los apóstoles y repito los discípulos directos de los apóstoles se les va a dar un título no es bíblico pero es un título con el cual en la parte académica se les conoce no es un título que le dieron los apóstoles no es un título que se dieron ellos es un título que se da en la parte académica ¿cómo les vamos a llamar a ellos? y ellos se llaman los padres apostólicos esto es aquellos que aprenden en forma directa de los apóstoles número uno uno de ellos se llama Clemente de Roma del año 91 al año 100 después de Cristo discípulo de Pablo número dos Ignacio de Antioquía del año 95 al año 117 ¿sí ves como mueren los apóstoles? y son los discípulos de los que continúan este discípulo es discípulo de Juan el apóstol y por 40 años sirvió como anciano en la iglesia de Antioquía de Siria ustedes saben que hay dos Antioquías ¿verdad que sí? sí hay dos Antioquías hay dos Antioquías como hay dos Monterrey Monterrey Nuevo León Monterrey California o sea eso es normal o sea hay dos depende de dos es lo mismo que Ignacio de Antioquía número tres Bernabé este es el que se cree fue compañero de Pablo Bernabé ahora ¿de quién aprende verdad hermanos? de Pablo mira cada uno tiene su don hay hermanas que cocinan muy rico hay hermanas que comen muy bien cada uno tiene su don hay hermanos que predican muy bien y otros que escuchan muy bien cada uno tiene su don hermanos ¿todos te acuerdas de cual hermanos? hay hermanos que escriben muy bien y hay hermanos que leen muy bien cada uno tiene su don nadie tiene que ganar el lugar nadie porque cada uno tiene su don tienes tú que entender que cuando iba a Bernabé y Pablo dicen que los griegos cuando llegaron a dar bien los confundieron con los dioses griegos ¿con quién? Júpiteri muy bien Júpiteri ¿qué era? Mercurio ¿por qué Mercurio? porque era el que llevaba la palabra era el mensajero el mensajero ¿tú has visto al Flash? en la aurora del test ¿has visto las películas? ¿saben que trae el Flash aquí? pues es Hermes es Mercurio o sea es la misma gata ¿qué? ¿es lo mismo? no ¿estoy yo desde cuando que es lo mismo pero ustedes no entienden es lo mismo ¿tú ves a Cuamán? es lo mismo ¿tú ves la película de Serenita? es lo mismo es lo mismo son se hacen dioses dioses modernos ahora cuando tú ves aquí a Bernabé él del año 70 al 120 tenemos a Policarpo número 4 Policarpo del año 115 al año 156 este estuvo fue apóstol de Juan fíjate Juan ya tiene a Ignacio Juan ya tiene a Policarpo Pablo ya tiene a Clemente Pablo ya tiene a Bernabé luego tenemos a Papías del año 125 al año 150 después de Cristo Papías fue discípulo de Juan y sirvió como obispo de la iglesia en Hierápolis de Frigia ¿dónde está Hierápolis? levanta el lado y dice no sé ni de qué me estás hablando en griego polis es ciudad por eso se llama la policía la que pone orden dentro de la comunidad ciudad acrópolis la ciudad alta acrópolis polis ciudad eso en griego entonces este Papías era de Hierápolis Hierápolis está a un lado de lo que se conoce como promuncable y tú dices ¿eso qué es? el castillo de la rodón ¿y eso qué es? déjame hablar de ahí salen las aguas termales de las cuales salva el apóstol Juan en la carta a la iglesia de Cristo en la odisea ¿dónde está la odisea? a 30 minutos de Hierápolis ¿quién quién está enterrado en Hierápolis? Felipe Felipe ¿dónde está Juan? Éfeso ¿dónde mataron a Marcos? Alejandría ¿dónde mataron a Tomás? en la India mañana de memoria cada uno de los apóstoles y dónde murieron ¿amén? no los oigo hasta rato las mujeres ¡amén hermanos! sí, nosotros mandamos ¿qué pasó ahorita? ok ya llevamos aquí cinco padres de los apóstoles realmente son lo que se llamaría más correctamente obispos de la iglesia es la más clara de los apóstoles obispos de la iglesia pero no hablo de la iglesia católica porque el obispo era un pastor era un anciano en el organigrama gobierno espiritual de la iglesia de Cristo tenemos también a Hermes Hermes ¿ya? Pablo lo menciona en Romanos 16-14 este es un obispo de Roma número 7 a ver a ver aquí ahí está estos son a ver a ver me falta uno muy bien estos son los padres apostólicos levantan que me siguen por lo tanto ellos lo que hacen ellos cuando se mueren los apóstoles mira en la Biblia no dice como murieron todos los apóstoles solo un apóstol Jacobo mayor ¿quién lo mata? Herodes ¿y luego cómo mueren? mientras están dando el discurso ¿hechos? ¿sí? ¿estamos todos aquí o no? sí ok de los demás se habla de cómo van a morir o cuándo andé a morir como Pablo dice ya estoy para hacer ¿qué? sacrificado ¿verdad? como en el caso de Pedro se le dice te van a llevar donde lo quieres Juan capítulo 21 dice ahora estos hombres cuando mueren los apóstoles a ver para ser obispo pastor o anciano para ser obispo pastor o anciano hay requisitos que sean de qué manos de cumplir ¿eh? en la sinagoga ya en la sinagoga existía la idea del gobierno espiritual esto no lo establece la iglesia de Cristo esto ya existe en la sinagoga por ejemplo en la sinagoga lo que nosotros conocemos como ancianos obispos o pastores se le llama en la sinagoga los principales de la sinagoga ¿ok? ¿cuál es la palabra en griego que se utiliza para el principal de la sinagoga? presbíteros ¿quieren ver evidencia arqueológica? ahí está una sinagoga la piedra de la sinagoga en griego y aquí se habla de el presbíteros y dice así Teodotos hijos de Betenus sacerdote y principal de la sinagoga es archi sinagogos hijo del principal de la sinagoga y nieto del principal de la sinagoga edificó esta sinagoga para la lectura de la ley y las enseñanz de los mandamientos Didachín en Tolón así como el cuarto de huéspedes las cámaras y las secciones de agua como hospitalidad para los que editan ello la sinagoga que su padre fundó con unos ancianos y Simón Niles que indica que ya ellos tenían el concepto de lo que eran ancianos en la sinagoga cuando la iglesia de Cristo se establece siempre me preguntan a los hermanos hermano yo quiero entender porque como Pablo va y luego luego empieza a establecer ancianos en cada iglesia porque no había mucho problema pero hoy no se puede si se puede la diferencia es esto que somos los otros gentiles ellos que son judíos ¿cuál es la diferencia? ellos ya tenían la idea de los ancianos aparte ya tenían una idea de la santidad no adoraban ídolos pero cuando entramos los gentiles somos un desastre la verdad no voy a preguntarles aquí pero para que no se duerman voy a preguntar ¿qué era un desastre aquí? miren vamos a levantar la mano no volteen a ver no apunten no digan pero aquí ¿a quién le gustaba? ¿quién era alguien que le gustaba tomar? la verdad levanta la mano levanta la mano hasta arriba no pensé hermano pero cada quien la hermano toma le gustaba irse de parranda de fiesta levanta la mano le gustaba bailar levanta la mano manténgala ahí cualquiera que se avergüence ahí está ven ahora ¿quién tenía ídolos? levanta la mano ahí está todos entonces ¿qué pasa? para venir a la iglesia pues primero nos tienen que como que acomodar y matar al viejo hombre totalmente en el bautismo y luego ir enseñando y de aquel que ya llegamos a ser ancianos pues tu trabajo ¿me siguen? pero los 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 judíos no andaban así como ustedes entonces era más fácil que establecer en ancianos por eso cuando mueren los apóstoles ¿quiénes se quedan en cargo de las iglesias? son esos obispos tiene que haber dos o más de dos yo he ido a iglesias por ejemplo prediqué en una iglesia de Cristo en Oklahoma el año pasado en el mes de agosto es un edificio espectacular 70 ancianos ¿cómo que? ¿qué son el sanedrino o qué? 70 ancianos échale y aquí vemos que los padres apostólicos o mejor dicho los obispos eran ancianos del presbítero del cuerpo de los ancianos que habían sido enseñados por los que? apóstoles tú te ponte a pensar tú ¿qué pasaría si de pronto vamos a transportarnos todos así como que al primer ciclo y que tú tuvieras un fin de semana a ver ¿con qué apóstoles escogías? ¿qué apóstoles escogías? a ver vamos a empezar ¿cómo que Judas? no agarra es un buen no agarra el álbum a ver a ver sal sal ¿ah? Juan 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 ahora ¿qué le preguntas? ¿si te fijas? ¿si te fijas? mira nosotros cuando fuimos a Cuba estamos predicando con el hermano oye el chico tú tú díganle predicando yo le dije yo ya terminé a las nueve ya terminé y dice no tú no vas a terminar porque aquí tenemos poco tiempo tú sigue yo aquí dije terminé todos si vamos a comer ¿sí ve la diferencia? ¿sí ve la diferencia? tenemos hambre de acá es normal teníamos hambre yo también teníamos hambre pues acá sigamos ¿qué le preguntarías? estos eran discípulos directos de los apóstoles fíjate que hermoso cuánto no sabían entonces si alguien va a preguntar oye pregúntale a Juan no que Juan se murió hace dos años que se nos murió Juan y ahora ¿qué vamos a hacer? ah pero el obispo el obispo policarco el cual es obispo de la iglesia de Cristo de Esmirna ve a Esmirna él aprendió los pies de Juan él va a saber todo lo está siguiendo y los escritos de ellos no entran en el canon pero escribieron porque ¿cuánto trabajo cuesta escribir? a ver ¿quién está casado aquí? levanta la mano pero enamorado hermano de los huracanes huracanes sí ¿cuándo fue la última vez que le hiciste una carta a tu esposo? sea honesto porque aquí está no texto del teléfono carta ¿cuál no texto? no casa carta ¿sí ves? sí en mayo en mayo ¿cuántas hojas? una nada más una página ¿por los dos lados? por un lado ¿qué hacemos hoy para comunicar nuestro amor? por texto es más nos da una ojera a escribir todo T Q M ya ¿qué hacemos? le ponemos un corazón y ya pónganme atención ¿o qué? porque escribir cuesta qué trabajo ahora estos aprendieron y escribieron mucho pero no son los apóstoles no se consideran canónicos pero hasta el día de hoy puedes leer sus escritos pero no son apóstoles y los libros están largos bonitos con sesos ahora se requiere mucho cerebro para leer pero también ¿para qué vamos? para escribir una vez me dice una hermana a ver ¿tú cuánto tienes tiempo para escribir? pues si estás por todos lados y digo no sé pero yo escribo y dice una hermana hermano ¿usted no ha pensado que por qué no después de escribir un libro por qué no lo lee se graba lo pone en internet para que nosotros lo veamos lo veamos diga mira mira tú ¿quieres que te estudie? te lo escriba te lo lea ¿qué vas a hacer tú? ya lo tienes leído también estos hombres dedicaron su vida al cuidado de la iglesia pero a proteger la iglesia porque ya había muchas apostasías y que herejías y la primera una de las primeras eran los el evionismo ¿qué creía el evionismo? salieron de palestina y decían vamos a guardar la ley de Moisés yo apenas entré al mundo del tiktok porque me decían algunos que me dan así como asesoran y me dice un joven acá en Ciudad de México hermano usted tiene que entrar al tiktok digo no yo ya estoy de China hermanos que ahorita todos están por el tiktok no no yo no quiero todos y luego fui y una hermana de allá de Baja California que se dedica a eso dice hermano usted tiene que entrar al tiktok porque todos ven el tiktok y dije bueno pues un hombre bueno vamos vamos a entrar a ver si es cierto y empecé apenas hace como un mes y medio empecé pusieron bloques de un minuto y medio al tiktok esta semana nos puse un video de 90 segundos y el video comienza de la siguiente manera yo por eso no le doy diezmo porque soy gentil y sigo hablando el video en menos de un día alcanzó 200 mil vistas cosa que no ha hecho youtube en un día hermanos gente que tiene tiempo de ver sus videos pero muchos no he leído los comentarios no tengo tiempo para leer los comentarios dicen pero porque no da diezmo tiene que dar diezmo tiene que dar diezmo ellos en los elevióricos ya tienes que guardar la ley de Moisés el diezmo no es parte del nuevo testamento el diezmo no lo enseñaron los apóstoles y escúchame bien el diezmo es del antiguo testamento y es dar el 10% de el producto de la tierra Levíticos capítulo 27 está claro tú dices cuando vas a ver una iglesia de Cristo ¿por qué aquí no construyen más rápido? ¿por qué? ¿qué pasa? nos ven los que guardan el diezmo y yo cuando venía ahí por la carretera Ciudad de México Puebla vi el estadio del equipo de fútbol de Puebla y antes vi un templo que es como una vela de la luz del que esto se levanta sus templos así pero tienes que dar tu diezmo y la contribución para el pastor y contribución para esto y contribución para esto pues como no van a levantar templos pero nosotros si la Biblia no nos enseñan no nos enseñamos porque hacían los discípulos la iglesia primitiva y el heberismo dijo tienes que guardar la ley el heberismo decía no nacimiento virginal de Cristo o sea que Cristo no había nacido de una virgen ¿de dónde sacaron los cielos? ellos decían Cristo se fue antes de la resurrección y ellos decían Cristo extraordinario guardando la ley por eso lo tenemos que hacer ellos decían entonces tenemos que ser como los garatas judaizar a la gente judaizar a la gente muchos hermanos en la iglesia de Cristo pueden perder el piso por el conocimiento y pueden empezar aquí a judaizar judaizar llega el hermano y llega al convivio ¿qué hicieron de comer? chicharrón no yo no como chicharrón porque la ley dice que no hay que comer cerdo míralo jabón si tocino pero chicharrón no si es lo mismo dice el hermano ¿todos me están siguiendo? quieren judaizar ustedes han escuchado de la denominación los adventistas ellos son como los semenistas igualitos no hay nada nuevo de la zona esto desde el año 100 después de que eso ya estaba pasando número 2 otra apostasía del primer siglo los gnosticismos se esparcieron por mediterráneo eran bien paganos fíjate que dentro de la iglesia también hay mucha gente muy pagana pero ya es otra cosa eran bien paganos seguían las enseñanzas de Platón que era un filósofo de la filosofía de la edad clásica griega eran griegos egipcios todos estos tipos de religiones y el gnosticista era el que decía ellos creían en lo que es el dualismo levanta la mano que nunca he escuchado del dualismo el dualismo decían mira el ser humano está hecho de carne y de espíritu esto es correcto dice yo con la carne decían ellos le puedo servir a la carne no le afecta a mi espíritu y con el espíritu le puedo servir a Dios decían yo si quiero echarme un tequila y un mezcal o mezclarlo con tepache no hay problema me lo tomo y me borracho porque mi cuerpo físico es otra cosa pero el espíritu aunque esté bien borracho sigo sirviéndole a Dios eso decían los gnósticos a ver ¿quién dice eso también? fíjate tú cuando yo salí de la religión popular ahí no importa cómo llegues si llegas crudo el día domingo en la mañana con que tú des tu qué se acaba todo ellos crean y esto lo veremos ¿verdad? que mañana si os permite en la iglesia católica romana ellos desdiseñan el concepto de qué el concepto de las indulgencias en el año 1190 después de Cristo estamos hablando de mil años después de Cristo o no ¿cómo puedes decir que la iglesia católica es la primera? si se lo inventaron mil años después y ellos dicen mira ¿qué hiciste? tú nomás te vas y te metes al cuartito con el santo del pueblo tú le dices y ya te perdono ve reza tantos padres nuestros tienes que dar una ofrenda a alguien y ya se te perdonó entonces salía el borracho y va voy me meto al cuarto voy me meto al cuarto voy me meto al cuarto o me meto al cuarto y eso nos es bueno hasta esto pero esto es algo que ya creían quienes hermanos los gnósticos levanten la mano ¿quién nunca había escuchado esto? oye sabían entonces ¿para qué se los enseñan? a ver ¿quién nunca había escuchado? para saber vamos bien los marcionistas marción fue un hijo del obispo de Roma ponte a pensar y aquí está mi hijo caliente tiene que poner mucha atención a veces los hijos son los que deshacen todas las cosas en la iglesia va todo bien bonito los hijos deshacen todas las cosas ¿por qué decimos eso? porque los hijos creen que tienen ciertos derechos no es que mi papá edificó aquí yo soy el hijo y aquí yo mando y que sucede en muchos lugares se edifican la iglesia para los servicios pero la iglesia nunca notariza a nombre de la iglesia las tiene el nombre el hermano que empezó la congregación se muere el hermano el hijo queda intestado y saca toda la iglesia del edificio y este es mi edificio dice o sea porque a veces se hace un desastre entonces ¿qué sucede hermanos? es los marcionistas que es marción hijo de obispo en Roma 138 después de Cristo dividió la iglesia en el año 144 después de Cristo y decía Dios es malo fíjate como lo vía el Dios del Antiguo Testamento decía él es malo el Dios del Nuevo Testamento es bueno decía y decía Cristo es un fantasma la carne nada que ver con el Espíritu tenía una mezcla de la filosofía griella así hay a veces entre nosotros se meten unas ideas hermanos ¿quién se la sacaron? entonces ¿qué pasa? estos también son otra herejía el montanismo 150 después de Cristo en Frigia decían el fin está cerca y tener un ascetismo del celibato ¿saben qué es el ascetismo? levanten la mano ¿quién no sabe qué es el ascetismo? ok es la idea de abstenerte de los placeres por eso el ayuno no está mal pero ellos mandaban que ayunase se va a ayunar aquí así hacen algunas denominaciones ¿vas a ayunar? dijo dijeron los de la luz del mundo ponete eso la luz del mundo no tiene más de 100 años y el profeta de ellos que se pone está encerrado al teca tiene una condena creo que de 11 años más ¿por qué? porque violaban a las niñas ahí y el mismo fue tenían otra sucursada allá en California va y violó a las niñas allá pero aquí en México a veces todo se mueve con dinero pero allá no se mueve con dinero entonces cuando se da la denuncia las jóvenes que dan la denuncia llegan bien tranquilos y lo meten luego a la casa pero aquí están todos orando por ahí aquí en Guadalajara todos están orando por él que salga el profeta y ¿sabes qué dijo el otro que está acá ahorita? dijo vamos a tener ayunos hasta que salga el profeta el ayuno nunca se mata es algo de la vida y ellos decían los mortalizadores esto da entrada en el segundo siglo a que ¿qué? a que se empiece a pensar en el canon del Nuevo Testamento porque si los marxonistas dicen esto ¿cómo les podemos refutar que sí o que no? necesitamos una regla una medida de fe y esta va a ser la regla la medida de fe las 27 pero va a haber requisitos primero esto segundo tercero va a haber cinco requisitos importantes las herejías hacen que eso pase estas herejías pasan eso y eso lo guía hermanos que se inicie el concepto del canon del Nuevo Testamento porque hermanos hay libros apócrifos levanten la mano ¿quién sabe qué es apócrifo? un libro yo les decía a la iglesia la iglesia mira aquí a veces todo lo que mueva al mundo es el dinero ¿ok? entonces dicen lo que vamos a hacer la película de de los juegos del hambre aquí a nuestra película es un hit pero se les acaba pues vamos a regresarnos antes de la historia porque quieren seguir haciendo que dinero entonces si tú eres un escritor y dices oye ¿qué tal si yo me me aviento una carta y digo que soy Pedro? ¿y qué tal si me hago un apocalipsis de Pedro? y la vendo y la introduzco a la iglesia oh si soy uno de esos hombres bien tercos que se están peleando uno con otro hermanos nos estamos pelea y pelea y pelea y pelea ¿se conoces esas peleas que teníamos? y digo ok ¿y qué tal si yo traigo una carta les digo a los hermanos esta la escribió Juan y aquí dice lo que yo le estoy diciendo porque ustedes no me creen así se empezaron a introducir los libros apócrifos dentro de la iglesia entre ellos se encuentran el evangelio de Marción ¿se acuerdan los marcionistas? esos son su propio evangelio se encuentran la epístola de Bernabéu el evangelio de Judas el evangelio de Santiago el evangelio de Tomás el evangelio de María Magdalena yo tengo ahí una casa en su casa tenemos una librería ahí tenemos los libros ahí tengo libros de los libros y yo ya me los eché y te entiendo que leemos torcidos y ¿sabes cómo te das cuenta que no los escribieron los que dicen que lo escribieron? eso lo vamos a ver después del descanso porque yo ya me cansé y usted está bien y te vas a dar un descanso 10 minutos ya han pasado 2 horas ¿sabieron? ya casi acabo 2 horas los echamos aquí ni lo sentí pues no vamos a tomar un descanso de 10 minutos ¿ok? llámanos ¿qué me puede dar perdón? solo de Jesús solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús voy a la sangre de Jesús y la sangre de Jesús que no se salve de la muerte toda 아무god de Jesús ll agua y tierra y medio carbono y medioальное y medioốc y yo ya elカ lo suka eso ya la cree No importa dónde estés, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en ti mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en ti mismo serás, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en ti mismo serás, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en ti mismo serás, no importa dónde estés. No importa dónde estés, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en ti mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en ti mismo serás, no importa dónde estés. Te mismo serás, no importa lo que es ser